¡Suscríbete al canal! Me levanté hoy con el alcantara en la cabeza, para que ustedes tengan una idea. Tení unos días muy tranquilita, pero hoy sí vamos a demostrar quién es quién. ¡Uy! La Piri también vino guapita hoy. No, yo vine fuerte hoy porque siento como un bochinche, siento como algo, como un fuego. ¿Qué? Y nada, estoy como feliz. ¿Feliz? ¿Qué tú sientes? ¿Por dónde te estás subiendo el fuego, Piri? ¿Tú quieres ver? Un saludo para todos los oyentes de Fogarate Radio. Sintonicen que hoy va a ser mucho. ¡Dios mío! Y vino hoy con una gorra rosada a chismear con nosotros. Luis Nicol Porante en la cabina. Saludos, Juan Esteban. Saludos, Amelia. Saludos, Piri. ¿Qué es lo que tú quieres que caiga? ¡Qué linda tu gorra! ¿Qué me da ando el palo peor? No, mi amor. Ah, esa gorra me la regaló Meli Mel. Gracias. Hace un tiempo me la regaló. Tenía mucho que no. ¿Usted nunca me ha visto con gorra? No. No. Yo tengo unos días. Parece un tiguerito. Nunca yo. Viendote. Ustedes unos días, ayer y hoy, ¿no? No. ¿No fue? ¿Qué fue? Ay, que yo te veo en la mañana. Ah, sí, yo me puse gorra. No me digas que no, claro. Yo te voy a decir algo, sin mirarlo, para que no me puse a los jefes, porque a los jefes hay que respetarlos. Entonces, realmente, si le entró aquí al set, tienen que aguantar lo que viene. No, claro. Con la gorra se ve menos narizón. Sí. Ah, pues, quítamela, porque es lo que le gusta a las mujeres, la narizón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué se hace con la nariz, Whitney? ¿Qué se hace con la nariz? Con la boca y el que sabe usar la narizón. Si vamos a eso, la nariz mía sustituye cualquier cosa. ¿Tú no tienes narizón de la que yo? Mi amor. ¿Tú la tienes? ¿Tú aparatas en la nariz? ¡Egs, no! ¿Para que la nariz mía acostada? No, la tuya es ancha y la misma es pirámide. No, mi amor. Esa nariz de Juan Esteban me da etapa. Es tú. Es una nariz así, leptorrina. ¡Wow! Leptorrina es una nariz así, derechita, porque tiene palito. La de Whitney es plastilina. Ya, ya, ya. No, la de Amelia es hermosa. Es una mujer fina. ¿Tú te pones la nariz? Sí, tiene una nariz fina, Amelia. ¿Tú te pones? No, yo lo único que me he puesto es ácido y acrónico. Ah, sí, para perfilártela. Para perfilarme un poquito. Imagínate, si yo voy a poner mi... Ah, Piri, ¿cuándo te vas a hacer la nariz? No sé. Yo tengo miedo con eso, porque es muy complicado. Es hacerte la nariz. Yo he visto figuras y... Ay, Dios mío. Que se la han hecho y le deforman el dos. Hay una amiga que se hizo la nariz y que literal te rompen la nariz. Te voy a decir algo. Sí, claro. Te la rompen. Es que tenés dos cocos para eso. El miedo mío de hacerme la nariz es porque yo tengo como un ejemplo de una comunicadora que cada vez que yo la veo yo digo, no, yo me voy a quedar con mi nariz de codita. ¿Y cuál? Espérate, espérate, espérate. ¿Es dominicana? ¿Tírala al medio? No, no, no es dominicana. Ah, pues si no es dominicana, tírala al medio. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero yo no tengo que decirle, simplemente es una comunicadora. ¿Comunicadora es famosa? Amelia Sabre ya se está riendo. Y todos sabemos. Todos sabemos. ¿Aquí hay muchas comunicadoras con un hoyito grande y otro chiquito? No, mi amor. Como si fuera el hoyito, nada más no importa. El hoyito de la nariz. No, pero que no se la ha hecho. No, que se la hizo y quedó. La deformaron y la cara la tiene como un mime. No, mira, yo no. ¿Cómo un mime? Como un mime. ¿Cómo es así como un mime la cara? Sí, es difícil. A veces uno dice, de que coño, déjame ver esta tipa así sin maquillaje y a lo mejor déjala siempre con SFR arriba, es otra de pintura. Ay, Dios mío. Caramba, yo ahora estoy loco, pero ¿sabe quién es? Te digo ahorita en comerciales. Para mí todas las comunicadoras dominicanas son hermosas. Y tienen una nariz preciosa. El problema es ese. Tienen una nariz preciosa. No todas somos bellas. Oh, espérate, 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 espérate. Somos. Oh, somos. No todas somos bellas. ¿Quiénes son las bellas del medio, Amelia Alcántara? Amelia Alcántara. Ajá, uno. Sandra Berrocal. Dota buena. Denise Peña. Bellísima. La palabra bella. Bella, sí. Bella. ¿Cómo se lo meto, muchachos? Para mí. Para ti, para ti. Hasta ahí lo dejo, la palabra bella. Bueno, ella tiene la palabra bella. Ahora. No, no, Nayoni entra. Nayoni entra ahí. Nayoni es bonita. ¿Y cuál es la diferencia de bonita y bella? De bonita y bella son sinónimos. No, mi amor, no. Yo diría que bonita y está buena. O sea, bella es que está buena y es bonita. Bella es una mujer extremadamente bella por todas partes que tú la mire. Un cuerpazo. No, ella entra a Amelia, a Nayoni. No, bella no, ella es bonita. Amelia dice que ella es bella, pero no está buena. No está buena. Ella es bonita. Ella es bonita. Nayoni es bonita. Pero, por ejemplo, ahí entraría Honey Estrella. Sí, Honey sí es bella. Honey, una cosa. Sí, sí, sí. Isaura Taveras es bella. ¿Y en el perfil de la...? ¿Quién? Isaura. Isaura. Bonita, es bella. Isaura. Pero, perdón. Es mi opinión o la de ustedes. No, 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 espérate, espérate. Isaura. Isaura no es bella. No. ¿Qué? No, Isaura no es bella. ¿Qué es Isaura? Isaura no es bella. Isaura es una bonita extraña. Una bonita, espérate. Barájamelo despacio que voy deprisa. Una bonita extraña. Descríbeme belleza extraña. ¿Qué es esa mujer que tú la ves y le dices como, oye, bonita, pero hay algo que la fea? Concho, ¿y qué será? No sé. Para mí ella es muy bella. Y la he visto así en maquillaje. ¿Tú sabes quién es linda que se te quedó ahí? Ajá, ¿quién? ¿Qué es bella de verdad? ¿Quién? Vitaly Sánchez. No, pero es la opinión de la Piri. Amelia, la opinión de la Piri. Es su opinión. Para la Piri, Vitaly Sánchez es hermosa. Es bella. ¿Para ti, Amelia? Señor, porque tenemos que ser objetivos. No, no, Vitaly está buena. Pero no es bonita. No, no, no. Porque, señores, vamos a estar... No, ella no es bonita. Vitaly está así. No, 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 no. Pero es que yo soy feo. Yo reconozco cuando la gente es fea. Tú puedes decir cuando la gente es fea. O sea, son cosas diferentes. Ella tiene un cuerpo como bien. Sí, ella tiene un cuerpaso. Y ahora se operó y se hizo, creo que la marcación y eso está mucho mejor. Pero de rostro, bella no es. No, Vitaly parece... Y mira, para mí Vitaly es... Es que es el diablo. Pero bella. Jenny es bella. Jenny no es bella. Jenny blanco. Jenny blanco. Jenny es colorcito y color de ojo. No, Jenny es bella. Mi amor. Ok, fácil. ¿Cuánto habemos aquí? Espérate. Espérate. Sí, sí, sí. Aquí somos cuatro. Señores, es algo que yo siempre lo he dicho. Y por trabajar ahora al lado de ella no voy a cambiar mi versión. Yo soy una persona que cuando digo una cosa... Claro que se me que mata, me parece que derriba y se me devuelva. Explícame por qué Jenny no es bella. Jenny para mí es una mujer delicadita. Tú eres loca, eh. Es bonita, tiene buena piel. Pero la palabra bella no lo es. Mamá, lo que pasa es que el ranking tuyo es de la bella. El de Jenny es de hermosa. ¡Oh! ¡Diablo! Hermosa. Míralo aquí. Hermosa. Bella. Linda. Bonita. ¿Y ella está? ¿Y ella está? Hermosa. Espérate, espérate. No, mira Jenny. Jenny es bella. Señores, Jenny no es bella. Jenny es bonita. Dios mío. Lo que pasa es... Diablo, pero los gustos tuyos están altos. Pero perdón. Ustedes no me pueden obligar a mí a que yo diga lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, ¿cómo soy yo? Juégatela. Un cómeme. El galipote te llaman. ¿Tú sabes lo ración? El hombre no tiene que ser bonito. Mentira, mentira, mentira. Dame a ayudarme. Mentira, mentira. Oye, oye, oye. Como único tú te ayude que tú digas yo calzo doce. No, no, el Willy tiene algo que es como que... No lo arregla, déjalo así. El paso en condida, el paso en condida. Ahorita estoy yo viral. Fulana en su cara, cómeme. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes las oraciones que yo he hecho en condida en mi casa? Con este rostro que está aquí. ¡Mira! La Piri acaba de decir que ha orado para que Dios le quite la belleza a Jenny Blanco y se la dé a ella. Pero una cosa... Señores, les voy a decir algo. ¿Qué pasó? Bájalo. Música del diablo. Eso soy yo, señores. Eso es de tú. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con mi opinión. No, y eso está bien, eso está bien. Esa soy yo. Yo no puedo cambiar mi versión, señores. Yo siempre he dicho eso. Dimos las mujeres, dimos las mujeres. Aprovechame la Piri que dijo algo de Jenny Piri. Jenny. ¿Tú has pensado, has tenido sueños con Jenny raros? Me pasó la semana pasada. ¿Qué tú soñaste? Tuve un sueño oscuro con ella. ¿Oscuro? Sí, como que estaban en un desierto. En un desierto. Y cuando le tocó tener sed, ¿qué pasó? No, mira qué sucede. Yo me sentía como que yo era Adán y ella era Eva. Piri, en el sueño te convertiste en lo contrario. Sí, en Adán. En Adán. Y ella Eva. Ella Eva. ¿Y quién era la culebra? ¿Quién era la serpiente? ¿Tú sabes quién es bonita? Verónica. ¿Verónica Batista? Sí, Verónica. Verónica para mí está buena. No, es bonita. Así que Verónica es más bonita que Jenny. Mi amor, dije bonita, no dije... Bonita. Ah, ok. Acuérdate que Jenny está en hermosa. Dije bonita, bonita. Bonita. Verónica es bonita. Bonita. Muy bonita. ¿Quién es más bonita de las dos? ¿Verónica o Jenny? Las dos. Yo pienso de Verónica lo que dije de Vitaly. Tiene un cuerpazo. ¿Tú sabes quién? Una bonita. Verónica está buena. Verónica es bonita. Verónica está buena. Es que Verónica siempre viene aburrida, uno no se fija en eso. No, es verdad. Los técnicos dicen mierda. Y cuando Verónica se parea así que... Tú dices, ¿y qué fue lo que le dio a Verónica? No, no, ella es bonita. Pero ella no es fea. Verónica es bonita. Ella no es fea. Pero Verónica está para doblarle un brazo. No, pero si hablamos de la más sexy de todita, es Verónica. Sí, sí, sí. La más sexy de todas. De aquí del grupo completo, la más sexy es Verónica. Es Verónica. Ahora, la que yo diría, y sin mirarse, mucho menos, la más lassi, para no decir la palabra, la más lassi, es Amelia. No, Amelia. Tú entras con Amelia a un sitio y hay que mirarte obligado. Amelia tiene los perros atrás. ¿Tú sabes lo que pasa? El problema es que yo soy insoportable, señores. Es que yo me creo que yo soy la vaina y eso tú lo transmites. La gente habla, dijeron que otro día hay algo tuyo aquí. Yo me puse a fijar, tú tienes un color de piel muy, tú te cuidas mucho la piel. Sí, bastante. Mira, eso me estaba diciendo. No, pero tú te cuidas o tú inviertes o tú tienes el privilegio de tener una piel bonita y tú le invertí mucho cuarto. No, yo siempre he sido como de mi piel bonita, pero no igual que ahora, porque me la cuido y invierto también mucho en mi piel. A mí me preguntaron eso. Yo salgo de aquí, señores, y yo llego a mi casa y parezco una vieja, porque yo es que me quito todo, que me baño, es embarrada de crema por todas partes. Cuando hablo de crema, es crema blanqueadora, aceite para la piel, de todo. Yo parezco una vieja, señores. Yo me cuido bastante mi piel. Y yo que la tengo al lado. ¿Tú sabes que tiene una piel bonita también, Jenny? Jenny no, Jenny tiene una piel. Jenny tiene una piel. Jenny tiene una piel. Verónica, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? Bien, cariño, cuéntame. Al aire. Yo tengo un debate con Amelia y como yo no hablo en escondida o a escondida, yo lo dije públicamente. Estamos hablando de las mujeres del medio que son bonitas y feas. Amelia dijo que tú eres bonita y para mí, yo le dije en su cara, no, para mí Verónica tiene un cuerpazo, pero no es bonita. Mire, freco, atrevidas, yo soy muy bonita. Usted es loco, ¿eh? Pero qué es, espérate. Pero déjame hablar, es cuestión de cómo yo te veo. Para mí tú tienes un cuerpazo, pero no eres bonita. Pero no sé, eso no fue lo que tú me dijiste el otro día en el donde vemos televisión, que tú me dices, wow, qué bella tú eres sin maquillaje. No, porque una cosa, pero una cosa no tiene que ver con eso. Oye. Que yo diga así, no, pero es verdad. Verónica. Cuando ella viene más contenta, ella se ve bonita. Sí, Verónica, tengo una pregunta para ti aquí mismo. Mira, cuando estaban en el debate, Amelia te metió en el de bonita, pero ella no te metió en el de bella. O sea, que tú no eres bella, tú no eres bonita. Amelia lo que es una, mira, una salosa, porque yo si yo la hubiese metido en el de bella, ella. No, Verónica, Verónica. Aquí tú ponen la mujer del medio bella, así que tú dices, mira, fulana, es bella. Bella. Bella, bella. Ay, es que hay tan poquita. ¿Cómo va a ser? Jenny, guay. Jenny. Ajá. Es su amiga, ¿no la va a dejar? Sandra. Bien. Amelia, tú ves que yo no soy mezquina como tú, Amelia. ¡Oh! Oye. Es que hay muy poquita, por supuesto yo, Ana Carolina. Ana. Ana Carolina es bella, pero ahí está Lisa Blanco, ahí está Lisa Blanco. Sí, pero ella es bella, pero si tuviera un poquito más de personalidad, como que se viera más bella, no sé. O sea, no personalidad ni que así, sino como actitud, sí, claro. Más perribis. Que se la crea, sí, como que ella se la crea. Como si fuera más imponente. Y de extremo a extremo, de extremo a extremo, sacando a Jenny, ¿cuál es la más bella? Sacando a Jenny. Sacando a Jenny, dice, ¿cuál es la más bella? Yo, yo, yo. Muy bien, ¿eh? Y Nelfa, ¿y Nelfa no va en el de bella? Nelfa es preciosa, sin maquillaje, más linda que con maquillaje. Ay, sí, me dio mentirosa. Gracias, Verónica. Ay, se te jodan mucho. Dios mío, hasta por teléfono, una cosa fuerte. Ana es bella. Ana es bellísima. Tú te maquillate hoy. Te maquillate, Ana. Claro. Señores, Ana, lo que esté buena. Ay, Dios mío, tú también, manita. Si yo no fuera, si yo no fuera tan hombrera, yo te hiciera un coro. Oye. Yo amo a Ana Carolina. Ay, es mala hoy. Yo amo a Ana Carolina, como ella no se lo imagina. Ana Carolina, Amelia te acaba de decir que tú estás buena, pero no eres bonita. ¿Ella no entendió? No, no, perdón, perdón. Es que yo lo admito, que yo no soy bonita. No, perdón. Pero yo tengo más sazón que mucho bonita. Perdón. Uy, abuela. Diablo. A ti. Tengo un día. Es verdad. A ti tú mata belleza, mi amor. Oye, hay gente fea que entran por esa voz de diablo. ¿Y qué es lo que tienes en tigre? Que tienen una luz. Mira, por ejemplo, esta muchacha, la que estaba mencionando ahora mismo. Lisa. Lisa Blanco. Es bonita. Sí, bonita, muy bella. No es bella. Es bonita. ¿Por qué no se ve bella? Es que ella es muy sencilla, muy humilde. Ella es humilde, bien chulita. Le falta como que yo sé. Ah, entonces, si vamos a eso, la más bella de este país es Karen Yapor. Espérate. Una pregunta. Porque Karen Yapor entra por ahí, hay que mirarla en el nombre del Padre de los Espíritus Santos. Y tú sabes una cosa, Yapor entra a un lugar donde puede estar una mujer extremadamente hermosa y posiblemente lo pague por la actitud. Sí, la opaca, la opaca. Pero a ti te faltó alguien. Yo he estado en sitio. Te faltó alguien en ese ranking. ¿Qué pasó? La más bella de todas. ¿Quién? Andy Flow. Ah, espérate, espérate, espérate. Te voy a explicar algo. A vos nombres, a vos nombres y a vos nombres con el mismo tipo, a coraje. Ahora, a nivel de actitud, a nivel de actitud, tú mencionaste dos mujeres, yo mencioné a Karen Yapor, pero tú mencionaste dos mujeres, y me voy a poner una tercera, que son actitud cuando entran. Ok. Otra, que no es la más bella, pero es la más lácida de este país, a Georgina Duluc no se le para a nadie al lado. No, pero eso era, está muy vieja ya. No, 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 estamos hablando de la nueva generación. No, 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 la arruga no la ayuda ya. Ya Georgina está de taquito. Mira, una cosa. No, 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 entonces, una cosa. Y entonces, ¿qué hay que decir una mentira aquí? No, pero es una mujer muy elegante. ¿Qué pasó, Amelia? Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Amelia, tú eres bella. Gracias, mi amor. Vamos a decir la que son bellas, la que son bonitas y la que están buenas, que son tres cosas diferentes. Yo tengo mi ranking. Porque realmente me están mezclando una cosa con la otra. Hay que dividirlo. Menciona tus tres que están buenas. Comienza con Ana. Ana, tres bellas. Bella. Bella, que tú digas que están bellas. Vamos a ver. Bella, 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 bella. Para mí bella es Sandra. Una. Es bella. Una. Dijo Sandra, ¿eh? Sí, espérate, que estoy nublada. ¿Está nublada? Espérate. ¿Qué pasó? Usted tiene a Sandra. ¿Quién más te mencionamos ahí? ¿Carobrito? Deja que se desarrolle. Carobrito está buena, pero no bella. Ella está en el ranking tuyo. Sí, sí, sí. Vamos, estamos con la bella. Mencionarte a Sandra. Estamos con la bella. Vamos a ver. Espérate, vayan pensando lo que yo pienso. No, no, no. Está bien, entonces, vamos con la peri. Dame tres bellas. Bellas. Ajá. Lo voy pensando. Bellas por la noche. En el número uno lugar. Es que hay mucha mujer bella aquí. Sí. Amelia Alcántara. Amelia. Ese nombre tiembla. Sí. Luego de segunda, admito a la Jenny Blanco, claro que sí. Amelia es linda, no bella. Y de último. Pero el peor enseñó a que la peri termine. Y de último, entro a Denise Peña. Ahora, Luizny, dame las tres bellas tuyas. No, tiene que decir ahora las tres. Las tres que están buenas. No, pero vamos primero a las rondas de la bella. Pues las rondas de la buena. Ronda de la bella primero. Dillaine es bella. Dillaine. ¿Pero es la pública? Sí. Sí. Pero es figura. Es figura. Es figura. Es figura. Cada quien que elija. Dillaine. Dios mío, caramba. Pero no le sople, no le sople. La mana. La mana. La mana cabe en bella. La mana. No, no, no. Ella cabe en buena. Ella no cabe en bella. Sí, pero es tu gusto, papi. Denise. Denise. En ser. Dillaine. Dillaine. No, de nieve. El gusto de él. El gusto de él. Y tres. Y tres. Ella es Geli. Pero dos. Y Amelia. Y Amelia. Ah, no, espérate. Déjame sacar una. ¿A qué tú vas a sacar? Van tres. Son tres. No, 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 no. No, 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 no. Pero es su gusto. No, no, sí, 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 sí. Puse a Jenny, puse a Jenny. Puse a Jenny. Jenny, sí, claro. Ahora, no interrumpan a nadie. Es el gusto de él. Ahora le aparece a nombre, Ana. Pero tú no te callas. No, espérate, porque tú te lo estás pisando. Es para que lo hagas bien. Entonces, dame el gusto tuyo. Te ayudando. Dame el gusto tuyo, porque entonces tú, cuando tenías que decirlo, te callas. Es que aquí no hay tantas mujeres así, como que te digas. Ah, pero entonces, dame la... Cuando le tocaba, no hablo. Entonces, vos te hablabas, no estás hablando. Dame tres, dame tres. Dame tres. Me dijiste, me dijiste, Amelia. Es que tú sabes que las mujeres de antes eran más lindas que la de ahora. Sí, pero yo no sé. Ahorita que tú, cuando mencioné a Georgina, me dijiste que la de ahora. Dame la de ahora. Menciona la de antes, está tranquila. No, 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 es de ahora, porque ella peleó ahorita por Georgina. Dame. Ana Carolina, estamos esperando por ti. Sigue con Amelia, dama. Es que no es de aquí, la muchacha que estaba aquí el otro día, muy linda. ¿Quién? ¿Quién? María Luisa. María Luisa, no, si es de aquí. María Luisa, está aquí en televisión. María Luisa, tú mencionaste a Sandra. María Luisa, ponme una tercera. Vamos a ver, vamos a ver. Tierra, tierra Ana Carolina. Tierra Ana Carolina. Es que tú sabes que yo considero bien linda, así como que... Como linda, no, bella. Bella, bella, bella. No, porque tú eres linda, ¿verdad? Amelia, pero muévele a esa mujer. Bella. Bueno, es que tú sabes quién es ella. A mí me gusta mucho Nash La Boga. Nash La Boga, tú tres bellas. Tú tres bellas. Ahora, dale, Amelia Alcántara. Tres bellas. Sandra Berrocal. Linda. Denise, bella. Bella, bella. Denise y Amelia Alcántara. Y Amelia Alcántara. Las tres mías son... San, Eddie, que es Sandra Berrocal. Nash La Boga, Johnny Estrella y Denise Peña. Las tres bellas. Y es verdad que ustedes consideran que Denise es... Y Denise es mía. Pero es el gusto de nosotros. Porque yo la vi... Sube las fotos de Denise y aquí... Es que la vi sin maquillaje... No, no, la vi sin maquillaje y yo la llamaba bonita. Pero... Ay, Dios el verbo. No, 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 no. No, pero... ¿Tú sabes quién es Denise? ¿Tú sabes quién es Denise? ¿Tú conoces a Denise Peña? Tú conoces a Denise Peña. En mí, en mi pan. por relajando que tú lo hiciste ella está malo señores en este momento Ana Carolina acaba de decir que Yulay Peña es más bonita que Denise Peña nos fuimos con la bonita con la bonita la bonita esa bonita la que tan buena la que tan buena esa bonita el promedio la que tan buena Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina está buena ajá ¿quién más? Sanda Berrocar también se la lleva ahí está buena o bueno ya no está tan buena ella no está buena pero ella no está tan buena está muy flaca señores es el gusto de Amelia pero perdón a eso que iba que por eso la quité porque antes si se veía tú sabes Ana Carolina una mujer tú digas que está buena hay pocas en el medio que estén buena sí porque sígueme diciendo la palabra buena sígueme diciendo que tú digas diablo que estén que está buena ella y mujeres que están más buenas que ve Johnny Estrella está buena Johnny Estrella está buenísima ajá me falta otra dime otra y no me quiero entrar yo no para que pues no me digan que yo soy muy arrogante dilo para mí la alcantara ok dale Piri cree que estén buena bueno este nombre también tiembla Ana Carolina de primero de segunda Caro Brito y de tercera Jessica Pereira está bien allá Ana Carolina cree que estén buena que estén buena Amelia está buena ajá Verónica está buena ajá Verónica tiene una actitud de sensualidad ¿qué más? eh que estén buena Candy Flow está buena Candy Flow está buena paso dámela ¿cómo que pasa? ¿cómo que pasa? espérate no, 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 no paso, paso silent please si usted se sentó aquí donde yo estoy dirigiendo usted me sigue la dinámica dígame tres que estén buena tres que estén buena está bien que estén buena que estén buena la palabra buena atención chica Vitaly Vitaly Sánchez ok ¿qué más? ¿está bien? ese es su gusto Ana ok ajá la pire ajá ¿quién, quién, quién? la pire y yulay y yulay y yulay la tres mías las tres mías que están buenas para cerrarlas bonitas sí, para cerrarlas las tres mías que están buenas la tres mías que están buenas buena de verdad Jessica Pereira ay buena durísima Nash La Bugar buena durísima y Amelia ¿a ti te gusta Nash La? ¿tú quisieras agarrarla y doblar un brazo? ¿a Nash La? a Nash La bueno señores atención perdón pueblo dominicano ella y el marido yo lo he dicho públicamente con el mayor respeto que se merecen para mí la pareja más hermosa te da morbo que gusta David y Nash La ¿te imaginas durmiendo en el medio de ellos? no, hoy o Jessica Pereira y el marido bonita del medio bonita del medio eso es rápido bonita bonita Jenny Blanco bien Verónica Ana Carolina ya tres dame la tuya Lisa Blanco Lisa Blanco Nayoni y Caroline Aquino estás tú ya pedí pero no como que bonita bonita lindita 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 así como que muñequita de porcelana bonita así como que ¿cuántos que van a sacar las que son como raritas? espate lo como me las sacamos ahora ah ok ok que esas son las cacamacuas la primera la primera que bonita así coquetica Nayoni Nayoni mmm Japor Japor mmm Amelia Ana Carolina bonita así como coquetica lindita muñequita y la mujer del morenito que vino aquí Ana Karina Ana Karina esa mujer esa mujer esa mujer linda linda ella es bonita y bella pero si eres es el gusto de Ana Carolina continuamos ella es linda yo no sé si porque yo veo como que la mujer es de ella como que son más lindas que es de aquí yo tengo a Crita Casablanca ok continuo please te quedan dos linda 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 Amelia linda Amelia Tetruja se ve bonita ok te falta una Jenny Blanco ahora voy a cambiar la vaina vamos a decir es que ya no está en los medios ya vamos a decir las tres cacamancoas del medio no yo las tres cacamancoas que es eso que es una cacamancoa no que es una cacamancoa una cuestión indefinida que usted no sabe si es bonita si es fea cacamancoa vamos a ver las tres cacamancoas del medio Piri dame tu tres cacamancoas mana es que yo creo que ella tiene primero dame tu tres cacamancoas pero juégatela es el número uno y no creo que esté aquí porque es mi tres ah es tu tres July quien más ay ay cacamancoa Candy Flow sí ay 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 Nelfa Nelfa no es fea no ese es su gusto es mi gusto es su gusto no 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 tú dijiste que pasaba para decir que Nelfa no es fea no 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 paso yo también paso como tú pasa Ana Carolina pero tú estabas diciendo que aquí hay mujeres bonitas entonces no quieres decir quiénes son las cacamancoas pero no di que te cacamancoas a ver te voy a mencionar a este hombre a este hombre para ponerlo bien espérate ¿tombre o hombre? lo tiramos ahora porque aquí los hombres todos somos los que estamos buenos somos buenos él no mencionaste él mismo el otro y el otro ya hermano mire los hombres nada más somos dos los que estamos buenos después de ahí todos son cacamancoas Juan Esteban pero tú lo único que haces es que bailas lo único que tú haces es que tú bailas ¿qué es lo que tú haces? en los brazos yo te pongo a sentir por qué razón tengo los cuadris tan largos pero es que fácil los barrones son fácil está bien tíralo dígiste tres cacamancoas barrones topo no solo cacamancoas el hijo de satana brea y el doctor y el doctor ay coño no déjame poner otro ahorita dicen que es por el color no 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 pon otro topo ajá brea y el nagüero y el nagüero en qué mejorate no por qué porque son negros y vaina de peor a mate peor ve que los barrones estos son feos está bien dame dame tres cacamancoas sin maria hombre no no mujeres ay no no sé ya saben di alemán Luis ni yo vamos mencionando los barrones ustedes mencionan a las mujeres dígiste que cacamancoas no no sé a ver Ana tres mujeres feas tres mujeres feas para ti Ana tres cacamancoas tres mujeres afe ay Ana lo lanza ella lo lanza ella lo lanza suelta suelta a la mami sin problema ay Dios se me quedó una no era Nelfa ay quién era era esta niña cómo que se llama la cuál la de los ojos como un maco yeli da ay que lo dijo ella es por poder ay lo dijiste a tu yeli señor no era ella lo dijo Ana no no pero ahí no es por lambe pero yeli de una morenita que se ve bien yo lo hice en Chelsea y dije vayna que es fea pero ella se ve bien no pero mira ella en persona es más bonita sí ella es más bonita y le voy a decir algo a ustedes y ella no es tan afe ella es suco tú sabes ella es suco ay prepárate ay yo quiero que te den duro no ella no es fea en verdad ella no es fea pero a mí me pareció que la conozco fuera de cámara ella es bonita pero tampoco es bella que encanta ya tú dijiste una señores pero sería bueno que los oyentes sean los que digan vamos a ver a los oyentes que nos digan las cacamancuas del medio porque la bonita la conocemos y los bonitos ya lo sabemos las cacamancuas del medio no sabes que lo que pasa es que tú agarras y dices fulana es fea es fea pero tú has dicho diez mil cosas positivas a esa persona y nunca te escriben para agradecer tranquilo es normal eso y tú dices en un comentario relajando que es fea y te y oye y te acaban no te lleves de Ana ya escribe como quieras vamos a ver lo que dice el público es turno de que suene tu voz llama y comparte tu opinión 809-338-1037 la línea que pica Fugarate Radio y buenas tardes dame tu cacamancuas del medio oye breve breve dalo la más bella todas las hermanas aquí ¿no? sí bellísimas y la más fea después de la mami Jordan la MVP ay dios mío caramba dame tu cacamancuas del medio la momio hola equipo besos besos mire la más fea para mí es Candice Flow con esas cejas ay dios mío empezando por ahí ajá la más bella mardita Amelia uy el amor de Coronando saludos para Manta Lluvia que está escuchando y me manda su top dame tú dame la cacamancuas del medio el chispero Juan Esteban mi hermano el chispero creo que tranquilo aquí siempre con el el programa de las tardes el mejor así mejor regalo con una pocina para mí aparte de Amelia la más bella es iluminada Muñoz es iluminada mía con papeles la más bella es bella bella hermosa y la más fea es Ceri García ay ok venga dijo después de Amelia el canta llevo dos dice Manta Lluvia bella Jenny Amelia y Lisa y Lisa buena Verónica María Luisa y Denise entonces pone aquí Genesis la modelo es linda y está buena ok vamos a ver el público el público que dice no te apure devuélveme mi lente buenas tardes dame tu cacamancóa del medio la más fea para mí la más saga mi de sangre ok y la más bonita la más bella Jenny Blanco ok vamos a ver tu cacamancóa del medio y tu bella del medio la bella del medio Jessica Pereira y la cacamancóa la ñata ok aquí tengo el listado de Kenny Valdés que está en sintonía bellas Lisa Blanco Sandra Berrocal Nayoni Reyes Denise Peña Johnny Estrella y Amelia Alcántara y la cacamancóa Nazla Bogar Verónica Batista Amelia Alcántara Ana Carolina Jessica Pereira me la llevo en toda coño estoy helado entre la bella y la buena la vamos a escuchar esa son dime cacamancóa y fea Candy Flow Mami Jordan chau 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 no p Gracias por ver el video.